¡Ah! ¡Zúmbale negro! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Ey! Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando porque será difícil para mí el tratar de olvidarte ¡Ay! ¿Qué será de mi destino? No vayas a pesar que siento pena si notas ese brillo que en mis ojos con solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas ¡Ey! ¡Ey! ¡Zu! 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 Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando porque será difícil para mí el tratar de olvidarte ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué será de mi destino? ¿Qué será de mi destino? No vayas a pesar que siento pena si notas ese brillo que en mis ojos son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas ¡Zu! 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 Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando porque será difícil para mí el tratar de olvidarte ¡Ay! ¿Qué será de mi destino? No vayas a pesar que siento pena Si notas ese brillo que en mis ojos con solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas ¡Eso! 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 ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!